Se le ha explicado ya por activa y por pasiva al independentismo catalán que las cuestiones que afectan a todo el país, por ejemplo los límites territoriales o los símbolos nacionales o el régimen político de España, no puede decidirla sólo una parte del país. Como la decisión corresponde a todos, el camino es promover la reforma de la Constitución y someter esa reforma al veredicto de todos. Y el Parlamento catalán, por cierto, tiene potestad, para eso sí tiene potestad, para promover una reforma de la Constitución española. Sólo tiene que plantear esa reforma y llevarla al Congreso de los Diputados. Camino perfectamente legal que ni el independentismo ni su aliado morado ha querido explorar hasta la fecha. Esta es una recomendación a los independentistas de Cataluña, País Vasco, Galicia, Andalucía, Baleares, Valencia y cualquier otro lugar de España. España tiene más de 500 años de historia común, así que cualquier independentista cuyos antepasados no procedan de esa región desde hace más de 500 años, sois unos ocupantes de un territorio de España. Por eso, si queréis crear una república propia porque habéis aprendido un idioma de los que componen España y creéis que por eso tenéis derecho a robarnos ese territorio, os recomiendo que hagáis lo que hicieron los judíos en Israel pero sin violencia, os buscáis un lugar en el planeta. Que podáis comprar, lo ocupáis y creáis allí vuestro país para hablar una de las lenguas de España y ser felices. Cuando hayáis creado vuestro país fuera de las fronteras de España y tengáis vuestra moneda y documentos, ya no tendréis que usar el pasaporte, ni el DNI españoles. Esta es una recomendación a todos los xenófobos que se creen mejores que el resto de la población de nuestro país, con derecho a pagar impuestos solo para que ellos sean más ricos, y a trocear España violando la Constitución y los derechos de todos nosotros.